¿Estás cansado de perder en todas tus partidas? Pues tenemos la solución, te presentamos este mouse de la marca Terpore. Este mouse tiene una función dual, ya que puedes usarlo mediante un cable o usarlo de forma inalámbrica, por lo que contiene su cable de metro y medio para que puedas conectarlo, su manual de usuario, un disco con instalador de software y su adaptador USB para que puedas usarlo de forma inalámbrica. Este mouse contiene múltiples iluminaciones para que tú puedas personalizarlo de acuerdo a tu estilo. Además contiene 6 modos de DPI que van con el color rojo con 1200 DPI hasta el color cyan con 10.000. Tiene más de 10 botones que tú puedes personalizar de acuerdo a tu estilo de juego. Tenemos botones de clic derecho, clic izquierdo, la selección de DPI adelante y atrás, modo de iluminación, botón de fuego, estos botones laterales que sirven para ir hacia adelante o hacia atrás y tenemos este botón para bloquearlos de face. Este mouse tiene un diseño inteligente ya que es 100% para gamers, así que si quieres utilizarlo por un largo periodo de tiempo es muy cómodo. Así que si quieres ganar todas tus partidas ya conoces la respuesta. Mi nombre es Eva y nos vemos en un siguiente video.